De repente, empezó a circular por las cañerías, policloruro de aluminio. Digo, ¿nosotros llegamos a hacer una cosa así? Vamos presos a los 15 minutos. Y acá, acá hace 10 meses que estamos dando vuelta. Te escucho, Lucas, con el vecino del barrio Bandiotti. Exactamente, Luis. Estamos con Juan Carlos Albrecht, que fue quien, como decías vos, comenzó con esta noticia. Nos contaba, nos llamaba a Aire de Santa Fe para comentarnos acerca de la situación que estaban viviendo en las viviendas de barrio Bandiotti Sur. Juan, pasado unos meses, hoy te noticiaste con que el ENRES podría sancionar aguas antasecinas con una multa de 87 mil pesos. Imagino tu bronca, imagino tu enojo, luego de todo lo que le tocó atravesar con una institución como Aguas, que nunca les avisó a ustedes lo que estaba ocurriendo. Buen día. Hola, buen día. Sí, sorpresa y mucha indignación, mucha indignación. Yo apenas nos enteramos esta mañana temprano de la noticia, los anoticía todos por los grupos de WhatsApp que habíamos armado en su momento para este tema, y bueno, empecé a recibir respuestas. Por supuesto, todo el mismo tenor, ¿no? Toda indignación, bronca. Además, particularmente porque esa punta está dividida en cuatro tópicos. La que corresponde a los vecinos en cuanto a la contaminación del agua, que era grave porque en su momento tuvo aluminio, tuvo plomo, tuvo manganeso. Ustedes se imaginan, con presencia de plomo en el agua, y no nos avisó Aguas. Esa suba es de 2.500 pesos. Lucas, ¿podés pedirle que repita eso? Atención con este dato. Grabame esta parte. Lucas, Luis Mino, estoy hablándole desde acá. Habrá escuchado toda mi discusión, mi charla con quien era el presidente de Enrés. Repite esa partecita de que Aguas no avisó, que circulaba en la cañería. ¿Qué cosas? Buen día. Bueno, hola, buen día. Sí, si nos retrotraemos a septiembre del año pasado, nosotros detectamos los vecinos, los vecinos detectamos la turbiedad, no sabíamos todavía cómo era el análisis químico, y le comunicamos a Aguas, nosotros, de que el agua estaba contaminada. Bueno, a partir de ahí se encadenó una serie de cuestiones, y la verdad que tenía presencia de no solamente manganeso, aluminio, un alto elevadísimo pH, sino también plomo, es lo grave de la situación. Así que nosotros consumimos durante varios días, antes que la empresa nos anoticie, bueno, a nosotros no nos avisó, salió a los medios, de que tenía todos esos contaminantes. Entonces, en su momento, el consejo de la empresa para los vecinos, fue, bueno, limpien los tanques. Esa sí fue. No, 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 perdón. ¿Le plantearon limpien ustedes los tanques? Ah, no, no te puedo creer. Pero eso es en los medios, ¿eh? Sí, 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 yo me acuerdo de aquel momento, pero quiero que usted lo repita, porque esto es parte de lo que la gente por ahí se olvida, porque llevamos 10 meses con esta historia. Eso es bueno recordar todo lo que pasó. Bueno, después, la actuación nunca nos avisó, ni a nosotros los vecinos, suponiendo que a cada uno se le haga problemático comunicarnos personalmente a los vecinos, pero por lo menos la vecinal nos hubiese avisado la situación. Bueno, después, a través del mes siguiente, empezaron a cambiar los daños de ingreso a los domicilios, en su mayoría eran de plomo, y cambiaron todo por PBC. Entonces, tampoco en ese momento nos avisaron el por qué, cómo, de alguna manera, explicarnos la situación. Teníamos que mendigarle a las empresas tercerizadas que venían a trabajar, a ver que nos explicaron la situación. Nos rompieron las veredas, eso lo remé, ¿no? Pero todavía hoy hay vecinos a través del Grupo Guasal que me comunican que tienen las veredas rotas. Hay gente que sigue consumiendo agua envasada, porque tiene miedo, a nosotros nunca nos avisaron que el agua es potable, desde ese momento, nueve meses. Esto realmente es indignante. Y de esto quiero calificar, tanto a la empresa Aguas como a la ENREZ ahora que sale con esta multa, que esta resolución que recién está emitida, no está comunicada agua porque tiene un solo director. El Poder Ejecutivo tiene que mandar los pliegos para presentar los pliegos de los directores. La legislatura tiene que aprobar. Ustedes, imagina, pasan meses. Son dos organismos, la empresa y la ENREZ, realmente ineficientes, incapaces, inútiles, y así lo voy a definir. Son compuestos por burócratas que son ineficientes, incapaces e inútiles. No hay otro nombre. Ese es el adjetivo que hay que darle. Acabo de escuchar también, en toda esta historia, porque yo ya esto lo he dicho muchas veces, Lucas, siempre he dicho esto en la radio, en AIRE, que nunca les avisaron si habían solucionado o no el inconveniente. Es decir, ustedes calcularon que por la cuestión mediática esto mejoró, pero nunca nadie levantó o hizo un comunicado diciendo, señores, ha sido solucionado el inconveniente a partir de ahora consuman con normalidad. Y si además ustedes tienen algún elemento, algún análisis, algún problema digestivo, alguna situación en su cuerpo, no duden en concurrir. Ninguna de estas dos cosas pasó. No, 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 no. No pasó nada, no nos comunicaron. Ni a nosotros en forma personal. Suponiendo que eso no lo puedan hacer, o sean incapaces de hacerlo. Por lo menos la vecinal. Y le dicen a la vecina, bueno, muchachos, vecinos, ya está disponible el agua, ya es potable. Acá está el análisis, nos muestran algo. Pero nunca, nunca sucedió eso. El problema de incomunicación. Y yo supongo que tienen una estructura de prensa de difusión enorme, con un presupuesto enorme. Pero funciona solamente para los medios. Lamentablemente es así. Cuando tienen un sector como este que pasó, en la práctica este grave problema que pasó, no tienen manera de comunicarse con los vecinos. Y es más, la aplicación de una de las multas que la aplica Enres es que nos devuelvan el importe de los meses de septiembre y octubre del año pasado. Yo no lo creo. No los creo capaces de hacerlo por dos motivos. Uno, porque no creo los capaces de tomar una decisión política de ese tenor, porque va a sentar un precedente por todas sus anualías de servicio que tienen. Así que no creo que lo hagan. Y segundo, que tampoco los creo capaces de identificarnos a cada uno de los vecinos afectados para devolvernos el importe que corresponde. Así que por esos dos motivos no lo creo. Así que, porque no están registrados aquellos vecinos que sufrieron el magnesio, el aluminio y el plomo. Plomo en las cañerías. Acá tuvieron la suerte de que no hubo algo grave, de que alguien no sufrió consecuencias producto de esta, de tomar este tipo de agua. Tuvieron la mano de Dios arriba. Sí, sí, que no tuvimos consecuencias directas y visibles. Pero, ojo, el consumir plomo tal vez tenga secuelas que no la vemos, pero que están en nuestro organismo. Eso es lo lamentable. Ustedes están escuchando. Esto es una historia de terror. Y además, todo esto tiene 87.000 pesos de multa. Y en tres cuotas. En tres cuotas. Porque, por ejemplo, me planteaba recién el señor Dendrés que estos son datos del 2006, entonces no se fueron adecuando. Pero no le dirá posibilidad de pagarlo en tres veces. Cobráselo en una. Porque si son por lo menos, tenés dos dedos de frente, decís, bueno, es muy poca plata, pero cobralo de entrada. No, todavía cometen la burrada de dárselo en tres veces al pago. No, no, sinceramente es muy triste. No, no, y además el tiempo que se han tomado. Nosotros inmediatamente, a los dos días ya sabíamos la contaminación del agua y qué productos había que la contaminaban. Entonces, tomaron nueve meses. Nueve meses para emitir una resolución. Realmente es vergonzante. No sé, yo como vecino, como usuario, como ciudadano a pie, no sé por qué existen estos organismos controladores con tanta gente que deben tener. No sé. Es una burla, es una burla. Gracias, Lucas, como persona del barrio Candioti, que ha luchado para que esto no quede callado en nombre de Aire de Santa Fe. Un fuerte abrazo. Gracias, Luis. Gracias. Gracias, Luquita. Hasta luego. Abrazo grande. Señores, bueno, ¿qué queda de esto? ¿Queda? Impotencia, ¿no? Porque...